¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a explicar, he tenido vacaciones porque de vez en cuando tienes un par de días libres. Recuerdo, fíjate, como algo ya sublime y maravilloso, que el año pasado tuve cinco días de vacaciones. ¡Es estupendo! Cinco días en la playa. Mis niños y mi marido bañándose y yo estudiando. O sea, traje de baño, bikini... ¿Cómo es que se estudia con traje de baño? Pues nada, te pones boca abajo, pones la toalla en el suelo, te pones el libreto. ¡Uy, libreto! ¿Cómo me ha salido? Me ha salido argentino. ¿Cómo decimos nosotros? Nosotros decimos libro, texto. El texto, sí... No sé por qué he dicho libreto. Debe ser, no sé, un lapsus de esos que se tiene, claro. Siempre que se hace un programa cara al público, se dicen tonterías muy gordas. No, esos son los nervios de tensión que da el directo. Pues pongo el libro, pongo el libro, después me pongo un cuaderno porque yo me escribo todo lo que estudio. O sea, tengo como memoria visual y necesito escribir para aprendérmelo. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Has aprendido ya esto de lo que son vacaciones estudiando? Sí, y lo del libreto, que suena bien. Que suena bien. Esto de cinco días estudiando no son vacaciones, Conchita. ¿Qué pasa? ¿Que prefieres el negocio al ocio? Vamos a ver, ¿cómo es eso? Es que las propuestas son siempre tan tentadoras que no puedes sustraerte a estar encima del escenario o delante de una cámara. ¿Cómo va eso? ¿Sabes lo que pasa? Que en los últimos años, yo tengo un niño pequeño desde seis años, siempre tengo que hablar con los niños, soy pesadísima, pero forman parte de mi vida. Que entonces cuando le dices, come, dice, no, porque no me quiero perder esto. O, estate quieto, no, porque no me quiero perder lo otro. A mí me ha pasado que en los últimos años he tenido mejores ofertas y no me las he querido perder. He querido hacerlo todo. Y entonces he preferido renunciar a unas vacaciones a un trabajo importante que me podía, bueno, convenir a todos los niveles. Es artística y económicamente, claro está. Pero ahora que voy a terminar de hacer, y perdona, Buenas noches madre en Madrid, que termino el día 12, y después voy a hacer una película con Jaime de Armiñán que se llama La hora bruja, me voy a tomar un mes de vacaciones. Pero un mes sin estudiar, sin pintarme, sin coger el teléfono. ¿Tú crees que lo voy a poder resistir? No sé, no sé cómo lo vas a hacer, porque yo me imagino que Conchita aprovechará este mes de vacaciones para prepararse. Porque lo que resulta sorprendente es que pasas de una cosa a otra sin que a nosotros los espectadores nos dé tiempo a prepararnos para recibirte. No sé si me explico. Lo que parece difícil es cómo puedes tú prepararte de una cosa a otra, sin respiro, Conchita. Porque me gusta, porque yo soy artista. Me he querido ser artista desde pequeñita, y a mí lo que me ha gustado siempre... Dime esa frase, ¿cómo es mamá? Mamá, quiero ser artista, sí, que es una cosa que decimos desde pequeñas. Yo creo que todos empezamos así. Pues entonces a mí lo que me gustaba era disfrazarme, hacer distintos personajes. Luego ya de mayor que me ha durado esa sensación primitiva. Bueno, ¿cómo me ha salido? Muy bien, muy bien. Vamos bien, Conchita, vamos bien. Bueno, pues entonces yo lo que quiero hacer es cosas distintas. Y no me importa hacer un personaje dramático mientras me interese, mientras lo pueda vivir y lo pueda sufrir. Pero luego después quiero hacer todo lo contrario, más o menos como tú. Y perdón por señalar. Bueno, yo soy una especie de veraneante aquí, ahora voy un poco de incógnito. Tengo olvidado toda esta parcela, no nada. Has dicho que tienes previsto volver al cine. Sí. Hace, fíjate, el cine, yo no sé si el cine me dejó a mí, yo dejé al cine. Ocurre una cosa muy curiosa. Yo he tenido una carrera teatral estupenda, pero que se la debo a la enorme popularidad que tenía como artista del cine. Pero en los últimos años, no sé si es porque soy más mayor, ya sabes que en el cine le gustan las señoras jóvenes, guapas y maravillosas. Sí, sí, tengo entendido que es así, sí. Parece ser. Pues las ofertas que tenía ya de señora mayor, que sigo siendo guapa y maravillosa, pero más mayor, pues ya no eran tan interesantes. Y entonces he preferido hacer teatro hasta que ha llegado, bueno, la oportunidad. Pero lo dices como si el teatro hubiese sido un ínterim entre película y película. Yo no creo que sea así. No, no, uy, no, ni hablar. Y dame eso de las cabecitas. ¿Eso de las cabecitas? Sí, de cuando sales al escenario, aunque sea mucho el esfuerzo que te cuesta a ti, una persona optimista, vitalista, como es Conchita Velasco, suicidarse dos veces al día en esa obra que estás representando. Buenas noches, madre. Que me imagino, bueno, en fin, ya lo has dicho dos veces, ahora ya se ha terminado. Te cuesta un gran esfuerzo, supongo. Pero eso de las cabecitas, cuando sales allí, cuéntanos. Fíjate que, bueno, que tú ahora estás aquí de veraneante y por supuesto no te hablo. Tú, como si no fuera Rosa María Sarda, eres una señora que está aquí. Bueno, pues a veces el teatro se puede incurrir en la monotonía, en el fastidio de hacer la misma representación dos veces al día. Pero hay algo que yo creo que no solo me pasa a mí, que nos pasa a todos los que amamos esta profesión, que es ver esas cabecitas anónimas que han sacado su entrada y te prestan sus dos horas de atención. Entonces yo nunca salgo sin ganas, pero si incurro en esa tentación, cosa lógica y natural alguna vez, solo el ver esas cabecitas se produce en mí una especie de revulsivo de responsabilidad, digamos, de vanidad también puede ser, de tratar de que esas cabecitas al final aplaudan con sus manitas también. Eso es el veneno del teatro, ¿no? ¿Y cómo te sientes mejor? Ahora te voy a hacer esa pregunta, que sí, que a lo mejor a muchas personas les gustará saber. ¿Cómo se siente mejor Conchita Velasco? ¿Con plumas? Porque yo he oído hablar de un musical, de un musical español de 100 millones o no sé qué, ¿qué es eso? ¿Qué más quisieramos? ¿De 100 millones, por favor? Siempre se exagera, por favor. Bueno, ya me gustaría a mí, pero luego después, ¿cómo se van a recuperar? Un musical español, Conchita. Bueno, pues un musical español quiere decir, a ver, que el musical que se ha traído de fuera, que se han traído musicales estupendos, nunca ha gustado, seguramente porque se habla de problemas que son como muy particulares de cada país, ¿no? Y yo creo que en España la comedia musical no la tocamos bien, o no la han tocado bien, digo la comedia musical, no la revista, que se hacen revistas estupendas, porque no se habla de cosas que pasan aquí. O sea, el público desconoce a esas gentes. En una comedia dramática, bueno, pues es más fácil identificarse, porque hay, no sé cómo te diría, pues un texto importante, se cuenta una trama de principio a fin, pero la comedia musical, que tiene que ser alegre, divertida, dinámica, pues el público no suele identificarse con los problemas que le cuentan. Y yo quiero contarle, pues, una cosa de aquí. ¿Ah, sí? Y le llamo musical español porque no sé llamarlo de otra manera. Bueno, pues entonces, en resumen, ¿cómo se... Pero de 100 millones nada aún, por favor. Eso sería maravilloso, pero no. No, no saldrán de algún sentido. Menos, no decimos cuánto, no se vayan a desilusionar, pero menos. Entonces, ¿cómo se siente más cómoda, Conchita, con las lentejuelas, con el musical, o con sus hábitos, para hacer referencia a una cosa muy reciente y de mucho éxito tuya? O de, vamos a decir, de triste o de... O de alegre. O de pluma. Hombre, de triste, sobre todo a eso que te refieres, a Santa Teresa. Yo me he sentido muy a gusto porque, no te digo que llegué a creerme que era la santa, pero sí llegué a estar tan metida en el personaje durante el rodaje que me sentía muy cómoda. Esa es la verdad. Pero a mí es que lo de la pluma también me gusta. Es que, bueno, pues de vez en cuando es bonito, ¿no? Ponerse una pluma, cantar, bailar. Sobre todo ahora que he hecho dos personajes tan tremendamente fuertes, como ha sido Santa Teresa o la Jessy que hago ahora, pues a mí yo creo que me conviene un poco para seguir, ¿cómo te diría yo? No para seguir adelante o para seguir amando esta profesión, que la amo muchísimo, sino para tener la sensación de que sirvo para otras cosas. Esa profesión que es capaz de dejarte sin vacaciones durante ocho años, o lo que se tercie. Y otras cosas también más serias y más importantes, lo de la fiebre de los niños, lo de la cosa de la casa. Esas cabecitas, cuánto te tiran, ¿eh? ¿Ha sido elegida la actriz más popular? ¿Eso qué se siente por aquí? Bueno, pues yo... ¿Cuándo a una le ocurre? Hombre, se siente una alegría muy grande, pero yo tengo los pies en el suelo y entonces sé que me ha tocado a mí ahora, pero que no significa nada más, que doy las gracias a los señores que me han votado, pero que tampoco me embanezco de tal manera que me lo creo, ni pienso que esto va a pasar siempre. Ha sido, bueno, pues una casualidad del momento, bueno... Una casualidad del momento. El resultado de los años de esfuerzo... Y todas esas cosas maravillosas que ese público que tanto... Hombre, pero estoy contenta. Y que tú te lo mereces. Gracias. ¿Sabes qué nos gustaría saber? Estoy convencida a mí y a muchos. El sueño de Conchita Velasco. ¿De vacación o de trabajo? Tengo varios. Ah, ¿tienes varios? Sí. Un par de ellos quizás. Un par de ellos, cortitos, ¿cómo cuánto? Sí. ¿Qué tiempo me das? Tú tiras. Tiro, bueno. Uno de ellos, pues yo siempre digo que me gustaría ser como Aurora Redondo, una actriz a la que admiro muchísimo, que es mayor pero que tiene una enorme vitalidad, aparte de un gran talento, y que sigue saliendo al escenario todos los días y que jamás se le ha pasado por la cabeza retirarme. Ese es uno. Otro, ser como Greta Garbo y retirarme, pues bueno, pues con Pamela. A mí me gustaría ir por la vida con Pamela. Pero cosa que como no me va y no se lleva, porque segúrate. Pero retirarme con la Pamela y que en televisión un día pasaran un ciclo, ciclo Concha Velasco. Y allí sentada con la Pamela, viendo mi ciclo. Ese es otro. Y ya el tercero. Conchita, no sé qué decir, porque a veces lo parece y no lo digo. No. Ni por envidia ni por señal, pero a veces parece ciclo Conchita Velasco. Bueno, sí, a veces sí, por eso que te digo, de que ha sido un año bueno. Y otro, me gustaría ser como mi tía Carmina, que es una tía que yo tengo gordita, simpática, rodeada de hijos y de nietos, que lo único que le gusta, pues es guisar para toda la familia y estar esperando que vengan a visitarle, no solo los suyos, sino los de fuera. Eso. La otra es la tía Carmina. Muy bien. Conchita, ¿te apetece tomar algo? ¿Pedimos algo? Pues sí, porque tengo que decir que yo venía encantada a este programa. He cogido el avión, ya sabes cómo he venido con todos los problemas. Y pensé que aquí dabais cosas. Pero vamos, no dejáis ni fumar. Vamos a pedir algo. No, es por aquello de... De por no inducir al espectador. Me parece bien. Sí, es un programa muy didáctico, muy ameno y muy cultural. Ya sabes tú. Sí, los niños. Que es así este programa. Pues vamos a pedir algo. Ya que es tan didáctico y cultural. A ver, por favor, lo que le apetezca a la señora Velasco, a mí lo de siempre. Gracias, Conchita. Gracias. Mille violines suonati al vento, tutti colori del arcobaleno, tutti la fiamma, la fiamma d'argento. Oh, qué romántico. Toda que esta agua que ves y que hueles no podría apagar en absoluto el fuoco de mi amor. De todas formas, cuida más cuando coges las curvas, no derrapemos. Tú tranquila, que tengo carné de góndola de primera y en un periquete tornero a Sorrento. Pero si yo lo voy a sorrento, oye, Raco, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.